Me encuentro con Sebastián Oliva, que no es el aceite de oliva, no sos el dueño de los olivares. No, ojalá fuera suerte. Bueno, bienvenidos desde Lago Puelo, se han venido a Córdoba, han desembarcado en Córdoba, en nuestra querida provincia, para traernos todo lo que el bolsón tiene para ofrecer. Lago Puelo. Yo largué con el bolsón, viste, te tenía con el bolsón, pero estamos cerca. Lago Puelo, Lago Puelo, ¿qué tiene Lago Puelo para ofrecerle al turi? Bueno, Lago Puelo, primero, muchas gracias por concurrir a nuestro evento, un orgullo para nosotros estar en Córdoba, visitando esta localidad, que es cuna de muchos de nuestros hijos que vienen a estudiar. La verdad que muchos venimos seguidos también por esa cuestión. De hecho, en mi caso tengo tres acá estudiando. ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba. Así que, la verdad que muy contento de poder estar desde otro lado, de este lado del turismo. Bueno, tratando de invitar a los cordobeses y a los no cordobeses que se radican acá en la localidad, que se acerquen a Lago Puelo, que tiene de todo. No solo el eslogan nuestro es Lago Puelo todo el año, ahora justo coincide que tenemos la temporada invernal, si una temporada de cerro, que bueno, nosotros tenemos, si bien, bueno, nosotros pertenecemos a Chubut, pero en Río Negro a solo nada, es una, divide una línea, un paralelo, por lo tanto es casi hermana, es como un barrio pegado al Bolsón. Y dentro del Bolsón tenemos, bueno, el Cerro Laderas, que es un cerro que lo tenemos a 26 kilómetros, en el cual está realmente en crecimiento, y que nosotros como corredor empezamos a trabajar como corredor de los Andes, incluyendo varias localidades que van desde Bariloche hacia Esquel. Todo lo que en el medio hay, nosotros incluidos. Entonces la idea es ofrecerle al turista, al cordobés en este caso, que se acerque y que pueda conocer distintas localidades con características propias, obviamente cada una. Nosotros tenemos principalmente el lago que lleva, bueno, el Lago Puelo lleva su nombre, con excursiones de caminata, cabalgata, kayak, y obviamente la náutica, ¿no? Dentro de, perdón, de un parque nacional, Lago Puelo. Claro, y lo que hablamos de, vos sos el secretario de Turismo, pero también de Deporte y Cultura, y decíamos esto, ¿no? De cómo ha ido creciendo también esto del turismo, de las caminatas, esto que vos hiciste referencia, y veíamos por ahí algunos caminantes que en el medio de la nieve se largan a hacer caminatas prácticas. Claro, qué raro. Sí, la verdad que, bueno, lo que tiene a veces... El turismo en aumento. Sí, la verdad que uno a veces asocia al cerro y a la nieve solo con esquí, pero bueno, hay actividades de raqueta, caminata, hay actividades hasta se hacen deportivas, hay, bueno, obviamente para compartir tenés distintos paradores, y bueno, y lo que tiene que ver con la montaña, los ríos, que es totalmente caminable, en esta época es una época en la cual se percibe mucho el silencio del bosque, que es importante, es un silencio, el silencio... La nieve tiene un silencio particular, que hay que vivirlo, ¿no? Como dice la película, los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio, así que la verdad que, bueno, uno resalta eso, y bueno, nosotros como localidad hacemos hincapié en esto, que podés ir a esquiar en el día, y después acercarte a lo que tiene que ver con un río, un lago, un restaurante, y bueno, y disfrutar también desde otro lado, y sobre todo en familia. Bien, ¿y cómo es el tema de la conectividad con respecto con Córdoba o provincias que tienen que ver con...? Bueno, nosotros justamente es la primera vez que se hace, creo que no se hizo nunca, que venga, primero en conjunto, cuatro localidades, cuatro municipios, cuatro intendentes, a promocionar la comarca, ¿no? Nosotros hablamos de comarca, por lo tanto, como te decía yo antes, la comunicación con Córdoba es constante, pero desde otro lugar, desde el lugar de nuestros hijos, de estudiantes, de que se recibió y volvió, el que se llevó un novio, una novia cordobesa, así que... Pero todavía creemos que no está instalado como destino. Entonces la invitación es esta, para fomentar y promocionar, en este caso, el Agopuelo y el Corredor, con Bolsón, Esquel, Puyencho, Lila, Maitén, son distintas localidades que lo hacen acerca y que uno puede recorrer en un radio de 180 kilómetros. Qué hermoso, Sebastián. Bueno, muchas gracias por haber elegido Córdoba. Y bueno, invitamos entonces a toda la gente que nos está viendo desde los diferentes puntos de nuestro país. Nosotros somos un programa que salimos en 20 provincias, también en Uruguay, que dice que los uruguayos ustedes también lo están visitando. Están llegando, sí, la verdad que están empezando a ir, turismo internacional muchísimo por suerte, se está ubicando como destino, tiene eso de, por ahí del campo, tiene ese gustito a Patagonia. Bueno, Patagonia es marca internacional, mundial internacional, por lo tanto el extranjero también elige muchísimo a esa zona. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, que todo lo mejor para... Entonces, ¿repetimos alguna red para contacto con ustedes? Bueno, obviamente, todo lo que son los arrobas con las distintas direcciones de turismo. Cada arroba tiene, obviamente, Instagram y Facebook, las páginas del nombre de cada localidad, seguidas, exactamente, de direcciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.